Su dirigente Walter Adubiri se retiró de la sede del Ministerio de Energía y Minas informando que no hubo acuerdo entre ellos y los representantes del gobierno respecto al cese de todas las concesiones mineras en Puno. Ellos más bien, en vez de defender el medio ambiente, defienden esa minería contaminante que tiene una aberración en todo el Perú, ¿no? Y eso en países desarrollados no se da, pues, si ustedes conocen. ¿Qué va a suceder si no se deroga este decreto 083? Mira, creemos que eso puede ser una provocación, ¿no? Es una provocación, ya hay argumentos suficientes, la población está aquí, 37 días de medida de huelga indefinida, y por lo demás, creemos que esté en mano del Ejecutivo para solucionar este problema, ¿no? Los pintorescos manifestantes, ya con ropa, continuaron cantando y prometieron volver este miércoles por la tarde que se reanudará el diálogo con las autoridades.